Oración del Ángel Luz. Comenzaremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel Luz es una oración católica en recuerdo de la enunciación y encarnación del Verbo. María es mi fuerza. Ella me dice, ora más. Avanzar con María es orar de manera continua. Es alimentar los espacios de encuentro con el Señor. Como María, guarda silencio y acoge la palabra del Señor en tu corazón. Quiero decir amén como tú, María. El Ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Y el verbo de Dios se hizo carne. Y ya habitó entre nosotros. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones. Para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo. Por la pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.